Bueno, está bien. Gracias a todos. De golpe, quedé sola. Bueno, nada, Bruno, gracias a todos. Gracias a todos. Todavía no canté nada, pero ya estoy agradeciendo. Vamos a saber qué sale. Feeling good. Feeling good, yeah! The wings are red. The wind in the sky, you know. It's dripping on fire, but no how to feel. There's a new dawn, there's a new day, it's a new life, Oh, me can't feel I'm in the sky, you know how I feel I'm free, you know how I feel I'm in the sky, you know how I feel My new song is a new day, it's a new life Oh, me can't feel I'm trying to find out in the sky, you know how I feel Don't you know, but I'm in the sky, oh, I've been fab ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!